Hoy nos gustaría comenzar a manera de introducción del programa, hablar un poquitito de los efectos beneficiosos que tiene el hacer ejercicio en la salud mental. Y es que además de los múltiples efectos favorables producidos por la actividad física a nivel de prevención y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas como son la diabetes, lípidos en sangre, hipertensión arterial, obesidad y por qué no prevención de cáncer, entre otras, entendemos que es muy importante señalar los beneficios del ejercicio físico en la memoria, en la capacidad de concentración, racionamiento y atención o enfoque. En relación a la salud mental, la cantidad y el tipo de ejercicio es importante en la respuesta cerebral a nivel cognitivo o de la memoria. Aunque inicialmente se creía que el beneficio obtenido en los diferentes niveles del intelecto se derivaba de cambios psicológicos, ejemplo, de mención de síntomas depresivos y de ansiedad, en los últimos diez años ha sido evidente que la modificación en la neurotransmisión de las células nerviosas y el metabolismo cerebral en general son responsables por los beneficios en la memoria, pero específicamente el nivel de concentración y de razonamiento. Estos estudios científicos han demostrado que la vida sedentaria o el ejercicio extremo pueden causar efectos desfavorables o opuestos y frecuentemente nocivos, particularmente en el nivel de atención. Igualmente, estas investigaciones han demostrado una relación directa entre el grado de acondicionamiento cardiorespiratorio y la memoria y concentración. Finalizando y para concluir, con el ejercicio siempre se gana y tenemos que recordar que no lo hacemos por lucir, sino que lo recomendamos y lo hacemos para vivir.